Hostia, hay un montón de gente, ¿eh? Y son polis los tres. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vais a hacer ejercicio para estar a full? Sí, sí, sí. Completamente. Este señor también, pero si te va a dar un… Escúchame, escúchame. Qué un patacá. Escúchame. Eh… Este es el geriátrico, así que respeto con el geriátrico. Ah, hostia. Señorita, no sea usted una persona… Eh… un poco amable conmigo, que soy mayor. Perdone, perdone, caballero. Lo digo por su salud, no le vaya a pasar algo. ¡Salud! Estamos perfectos. Seguramente estamos mejores que cualquiera. Sí, sí, ya veo eso. ¿Quieren una carrera? Ok. Vengo enseguida. ¿Qué pasa? Siento decir esto, pero vente para acá, vente para acá. Súbete al coche tranquilamente y no hagas nada. ¿Cómo? Hazlo. Y como llames la atención a los atrás, lo siento que me voy a tener lo que tengo que hacer aquí. Súbete al coche. ¿Cuál de los dos? A los atrás, a este de aquí. ¿A este? Sí, sube. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Sube. Deja el móvil en la guantera. Hostia, puta. Snow, ¿pero qué pasa? Snow, ¿dónde vamos? Eh… tú tira, vete de aquí. Snow, me estáis secuestrando. Snow. Mira, culpa del puto chino es. Ve para aquí. Eh… no estoy entendiendo absolutamente nada. Ven en todo, anda, no vayas rápido. ¿Me puedes decir qué está pasando, Snow? Pues que el que tienes ahí a tu lado… ¡Hostia, la poli detrás! ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Frena, 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 que me pude. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no entiendo nada? ¿Qué ha pasado? Pase un poco la velocidad, anda. Vale. Que iba a 111, ¿sabe el límite, no? Joder, me mando en todo. Disculpa, señores, lo siento. ¿Sabe el límite, no? Sí. ¿Listo, cuál es? Eh… 80. Muy bien. Pues vaya, que más cuidado, anda. Joder, límite. Gracias. Me acabo de saltar el semáforo en rojo y me la pela, eh. Es no, me puedes decir qué ha pasado o qué está pasando porque no entiendo nada. Tío, que en este hombre no tengo nada ya que ver, nada. Ya lo sé. Ahora te lo explicaré. Hija de puta, Snow. ¿Cuánto drama le está dando a esto, eh? Tío, yo no sé qué hacer. Yo no la quiero matar. Yo no la quiero matar, tío. ¿Pero quién me tiene que explicar? En chino. Yo, Kat. Pero… Que en chino no voy a entender nada. Te hago de traducir. A mí te lo explico. ¿A dónde coño vamos, tío? Pero una cosa. Vamos a ver. No, 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 no. A ver. Eh… ¿Dónde me lleváis? Y… ¿Qué… Snow, por favor. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué quieres que haga, Kat? ¿Pero qué pasa? Aparca aquí. Aparca aquí. Quieto, quieto. Sígueme. Dios mío. No sé bien lo que vas a hacer. Escúchame. ¿Qué está pasando? Es que no lo entiendo, tía. A ver que lo vamos a explicar. Tú tranquila. Bueno, te lo va a explicar él. A ver si me acuerdo por dónde es. ¡Para abajo! ¡Para abajo! Chino, espérate, ven. Ven. ¿Qué? Tienes una navaja de mierda, ¿no? Suficiente. ¿Quieres algo más grande? Venga, va. Dámela. ¿La navaja? Sí. No, no me fío de ti. Toma, tronco. Creo que esto va a ser mejor. Pásamelo. Con eso no fallas, tronc. Venga, tira para abajo, vamos. Hostias. Me acaba de dar una puta daga de jet. Hostia, esto es cine, ¿eh? Ponte de rodillas. Snow. Snow, mírame. ¿Qué estás haciendo? Snow. Eh, Kat, ¿me oyes? Siento mucho lo que voy a hacer, pero es tu vida o la mía. Y yo soy fiel a los míos. Espera, un momento, un momento, un momento, un momento. No. Espera, espera, espera. No me matéis. No. ¿Qué? Lo siento, Kat. Luis, eres un hijo de puta. Esto está pasando porque te has ido de la boca. Te has ido tú de la boca en todo caso, cabrón. Todo lo que te he contado se lo has contado a Snow y por eso estás aquí. Pero Snow es mi amiga. Era, tu amiga. O eso pensaba que era mi amiga, por lo visto, porque vamos. Estoy flipando. Estoy matando a Kat. No me lo puedo creer. Entonces, siento mucho lo que voy a hacer. ¿Qué? Espérate un momento. Graba. ¿Estás grabando ya? Sí. ¿Qué haces? José Luis, por favor. Kat, lo siento. José Luis, por favor. Te quiero. Te quiero, me he dicho. ¡Ah! ¡Hostia! Ya está, ya está. ¡Para, para, para! ¡Ya está! ¡Para! ¡Hostia, he matado a todos! ¡He matado a todos! ¡He matado a todos! ¡He matado a todos! Habrá quedado mucho, cabrón. No he matado a nadie. ¡No quería sangre! ¡Me cago en tu puta! ¡Me cago en tu puta! ¡Ah! ¡Gabrón! ¡He matado a todos! ¡Ah! ¡Vente, tira! ¡He matado a todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muerto es que lleva barrilete, tío! ¡Puedes aquí, eh! ¡No pongas ahí encima al barro! ¡Tira el otro! ¡Tira el otro! ¡No! ¡Hostia, helicóptero! ¡Vaya navajazo le he metido a barrilete, tú! ¡Le he cortado el cuello entero, tú! ¡Hostia puta! ¡Le he cortado el cuello entero al barrilete! Le he dicho te quiero, ¿eh? A Kat, por lo menos, antes de matarla. Escúchame, me siento fatal. Tenemos el helicóptero encima. ¡La madre que me parió! ¡Ay, Dios mío! ¿No queréis contenido? Pues aquí tenéis. Acabo de matar a la mujer de la cual estoy enamorado. ¡La madre que me parió, tío! ¡La madre que me parió, tío! Nadie ha recogido a barrilete, eh. ¡Hostia, la poli! ¿Viene la poli? ¡Tú, tú, 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 tú! Que tengo las cervicales en tensión, eh. ¿Qué cojones? Que me pire, ¿por qué? Que me pire, ¿por qué? ¿Que me vaya a dónde? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Por favor, no, 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 Dios mío, no. No quería matarla. No quería matarla. ¡Era broma, no! ¡Cas, te quiero! ¡Cas, te quiero! ¡Cas, te quiero! ¡Joder, te amo, tío! ¡Al suelo, al suelo! ¡Quédate en el suelo! ¡Quédate en el suelo! ¡No te muevas, no te muevas! Mierda, y no he tirado el arma de asesinato. No he tirado el arma del asesinato al suelo después de matarla, tío. Y el arma está llena de sangre, tío. Chavales, aquí se me plantean dos casuísticas. ¿Vendo a la banda para que la condena sea mínima o no los vendo y cumplo en la federal? No vendas a nadie. Vale, pues no los vendo. Federal, nunca vendas. Vale, no pienso vender a nadie. Voy a ser leal. Hostia, qué locura, tío. No tiene sentido. Bueno, ¿podréis intuir ya cuál será el título del vídeo que voy a subir a YouTube de este capítulo, no? Mato al amor de mi vida. Le he metido un navajazo a todo el mundo, eh. Te quiero, Kat. Procedí a pegarle una puñalada. Ya, tío. Di que solo manejabas. ¿Puedo mentir a la policía y decir que solo manejaba? Claro. Pero si tienes el arma, no. ¿Qué sabes el problema? Que cuando me caché en verán que tengo la daga llena de sangre dentro del inventario, ¿sabes? Y que el arma la tienes por protección. Que el arma la tengo por protección. A ver, es que realmente puedo pensar una coartada, eh. No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que si no digo la verdad, la otra opción es vender a la banda. Te defendiste de los bandidos. Ya, pero es que si digo eso, estoy vendiendo a la banda. Si los vendes, mueres. Ya, por eso. ¿Por qué todo el mundo tiene miedo a la federal? ¿Qué pasa en la federal? ¿Es súper chunga la cárcel esa o qué coño pasa ahí? Tira la ulti de Sage y revive a Kat. Es CK volado. ¿Qué es CK? ¿Qué es CK de José Luis? Character kill. No. No, 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 no. CK no, CK no, CK no, por favor. O sea, que la serie ya quedaba aquí. O sea, es mi último capítulo hoy. Busca a un abogado. Tú di que estabas celoso. CK es para Kat. No, porque a mí me apuñalaron, por ejemplo. Acabo de matar el personaje de Kat. No me jodáis. ¿En serio? Lo de Kat es PK. ¿Y qué es PK? PK es olvidarlo. O sea, perder el conocimiento, ¿no? Lo que a mí me pasó en Barpaleto. ¿Qué es esto? ¿Me está haciendo una resonancia magnética? ¿Se va a olvidar de mí Kat? Hostia. Pues a lo mejor Kat se olvida de que tiene una relación poliamorosa. Y a lo mejor sí se enamora de mí ahora. Había que matarla, ¿no? Hay que matarla para que me quiera. Igualmente vas a estar en la cárcel. ¿Y cuánto tiempo creéis que me van a poner en la cárcel? 20 minutos. Media hora. Hombre, es un crimen bastante jodido, ¿no? ¡Una hora! 130 horas. Ah, vale. Voy a estar todo enero aquí dentro, ¿no? Ahora cuando despierte no te vas a acordar de nada. Yo ahora cuando me despierte no me acuerdo de nada, ¿no? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí, estoy un poco mejor. Vamos por aquí, caballero. ¿Puedes andar? Sí. Porque es que llame a un auxiliar para que pueda llevarte en cabilla. ¿Qué ha pasado? Tenías el tobillo fracturado y tenías varias heridas por el cuerpo. ¿Maluma? Ah, no. Pensaba que eras Maluma, perdón. Buenas playeras, ¿eh? Gracias. Hola. Buenas tardes. Vente por aquí. Muchas gracias, ¿eh, Doc? Nada, hombre. Y cuídate ese tobillo. Gracias. El sujeto en PH que viene Warren está subiendo ahora mismo las escaleras. Sí. Hostias. ¿Qué? Súbelo por aquí si quieres. Súbelo por el ascensor en la planta 1. Piso 1, ¿eh? ¿Qué ha pasado, señorita? ¿Qué estoy haciendo aquí con usted? Ahora le comentaremos. Piso 1, por favor. ¡Hostia! Ascensor subiendo. ¡Es la ex de Snow! ¡Hostia puta! ¡La puta madre! Cuando te suelten, ven a quitarte la férula, ¿vale? Te he puesto una escalera en el tobillo. Vale, gracias. Cuando te saquen, la venden a quitar, ¿vale? Vale, gracias. A mí era eso, perdón. Hostias. Ahí va. Hostias. Os he metido al sujeto en el coche que es en el patria que está de izquierda en el parking. Pero deja ahí, ¿vale? No voy a procesarlo yo porque estoy con el equipo y todo. ¿Es Max? Ojo, es Max. Es Max el policía, ¿eh? Vale. Huir de la justicia y secuestro. Pero no saben que soy yo el asesino. Vale. No saben que soy yo el asesino, ¿eh? ¿Lo has escuchado? Huir de la justicia y secuestro. Pero no soy yo el asesino. Pero el cuchillo, el cuchillo me lo ha dado Armando. ¿Te imaginas? Armando en el compraventa. Y yo, ¿qué hace? ¿Qué dice? Señor mío. ¿Puede ser que hoy esté siendo el mejor capítulo de los nueve? Donde he matado a la mujer de la cual estoy enamorado y llevo pico y pala durante ocho capítulos. ¿Puede caballero me escucha, verdad? Sí. Vale, le informo que queda detenido por huir de la justicia y secuestro en un civil, ¿vale? Vale. Tiene derecho a ser informado de los hechos que ha distribuido. En este caso, hay informados. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo ya no mostrarse culpable. Tiene derecho a guardar silencio y no responder ninguna pregunta que se le formule. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica en caso que ésta sea requerida por su parte. Tiene derecho a un abogado privado en caso de que no se trate de un detalle para grande. Y por último, tiene derecho a una llamada en presencia de la autoridad por lo máximo en modo otavoz. Sí. ¿Max? Dime. ¿Eres tú? Sí. Soy José Luis. Ya, lo sé. Ah, no seas muy duro conmigo, ¿vale? Es Max. He tenido suerte. Me ha tocado con Max. Lo vamos viendo. Ahora va de malote. Ahora va de malote. Ahora va de malote. Y es un chupapinga. Puedo estar contra la pared, anda. Ay, Dios mío. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que la daga no es mía. ¿De quién es la daga? ¿Tiene algún tipo de objeto punzante, arma o sustancia a declarar antes de ser cachado? Sí. ¿El qué? Una daga, creo. ¿Cree? Sí, no lo recuerdo muy bien. Todavía me duele la cabeza. Quiero decir que la daga es defensa propia, ¿eh? Porque tengo miedo. Mucha gente me quiere ver muerta. Lo que pasa es que llevarla en la vía pública es ilegal. Ah. La puede tener guardada, pero llevarla en la vía pública no puede. Ah, vale. Le retira las pertenencias y las deja en una bolsa. Hostia, la entrevista de Lubu Café. Es verdad. ¿Tú te crees que me voy a ir a Lubu Café después de esto, tío? Venga, por aquí. Madre mía, segunda foto que me hacen ya, tío. ¿Dónde tienes oid? Ahora se lo doy. ¿Dónde? Ahora en el bolsillo derecho, creo. En la parte trasera. Max, coño, joder. Que esto lo arreglamos tú y yo luego con unas cañas. No. Joder, Max. ¿Quieres que también le meta intento de soborno? No, 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 no. Entonces mejor callese. Vale, perdón. Hostia, qué hijo de puta es. Vale, caballero. El informo se va a asensir para artículo 56.1. Huir de la justicia. Lo que con yo total de 3.502 y 10 meses. Artículo 27.2. Secuestro a un civil. Lo que con yo total de 4.000 dólares y 10 meses. Vale. De acuerdo. 3.500. 4.000 pavos. Entra que un momento. Cerquese que le quito a sus esposas. Pa' fuera. ¿Cómo? Vamos pa' fuera. ¿Estás seguro de que quieres que vayamos ya? Último pa' fuera. Chavales, que me lo tengo que preparar esto, ¿eh? Que me tengo que preparar esto, que me van a hacer un interrogatorio. Dios mío, que yo no estoy preparado pa' esto, ¿eh? ¿Me puedo sentar en esta silla? Hostia, sí que puedo. Esto es cine, ¿eh? Hola, buenas tardes. Vengo a declarar que, pues bueno, tengo el pene súper pequeño y... Y nada. Que vaya bien, ¿vale? Recuerda que no recuerdas nada de los últimos 30 minutos. O sea, ni del secuestro, ni asesinato, ni nada. Solo recuerdas haber despertado en el hospital. Lo del secuestro sí que me puedo acordar. Lo que, claro, no me conviene decírselo, ¿no? A la policía. Yo, mira, ¿sabes qué? Me voy a callar la puta boca. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Porque si digo algo, se le aparda. Cuando acabe la entrevista nos vamos al Ubu Café y nos compramos gatitos y nos hacemos una paja. Un momento. Un momento, un momento, un momento. Un Sexy Post 3 encima de la mesa. Perdón, 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 perdón. Tengo cámaras, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, pues volvamos a ser serios. Uy, José Luis acaba de matar al amor de su vida. Está triste, está desolado. Nunca más la va a volver a ver. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Hostia, vaya pillada tú Vaya pillada Pero porque voy agachado con un puto abuelo, tío ¿Alguien me lo explica? Ah, por el tobillo Oye, ¿pero qué es esto, tío? Por lo que tenés en la pierna Hostia, es verdad Hostia, no me había dado cuenta Es verdad Hola, una pregunta Pero tú me estás pasando Que llevas para otras a... A tú no Tú vas más poco de aquí, barrilete Ahora, pero me... Que me ha robado mil pavos el poli Que me los devuelva Pero es barrilete, ¿no? Vaya navajazo que le he pegado a barrilete tú Hostia ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bueno, bien, entre comillas ¿Sabes qué soy? Eh, no El mismo en el que has hecho en el gimnasio Que si habías matado a una persona Tu gente se le ha encargado a esa persona Mmm... No me suena No te suena, ¿no? No Para nada, ¿no? No Quizás hubieras Warner Con tu matrícula JXX199N Warner Con tu coche lleno de mierda ¿Y qué has hecho después? ¿Qué he hecho después? Nada, he quedado con una amiga mía ¿Una amiga? ¿Ya estás pelicaneando? Que trabaja en el compraventa Se llama Samantha ¿Sí? Uh-huh ¿Por qué has quedado con ella? Pues porque me gusta Lo has jodido, eh No te quiero decir nada Pero lo has jodido Ya ¿De qué se me acusa exactamente? Secuestro a un civil Secuestro a un civil Eh, vamos a ver Has estado con Samantha en el compraventa Uh-huh Y después casi No me acuerdo No me acuerdo Sabes que hay un problema, ¿no? He despertado en el hospital Y no me acuerdo absolutamente nada El último recuerdo que tengo Es estar con Samantha Y con Armando En el compraventa ¿Qué problema es que Samantha Me ha confirmado que habías Ya habías llamado tú? Por cierto También se te aplica El puerto de arma blanca ilegal ¿Vale? En vía pública Vale Eso no te lo puedo negar Si lo has encontrado dentro de mí Es porque supongo que lo tengo Muy buena, Samantha Hostia puta, chavales Tú lo tienes jodeo, eh, tío Es que no me acuerdo de nada Entonces no me puedo defender Si me acordase de algo Podría defenderme, ¿no? Pero como he aparecido No sé De repente he aparecido en el hospital Y lo único que recuerdo es eso Haber estado con Samantha Y con Armando En el compraventa Pero lo de que secuestra a un civil ¿En qué cojones os basáis exactamente? ¿O tenéis pruebas De que yo he secuestrado a alguien? Sí ¿Ah, sí? Enséñamela Has ido de mi lugar Donde estaban dos personas En estado de inconsciencia Con gente que ha sido vista Secuestrando a una persona Y luego te has dado la fuga Entiendo No me acuerdo de nada Pero si dices que es así Es tu palabra contra la mía Y voy a perder en cualquiera de los casos Entonces No es No, para ahora no hay cámaras y todo Ah, tenéis grabaciones también Claro Y salgo yo ahí Te lo grabo todo Estás tú subiéndote a tu coche Y yéndote Estás por el camino de la presa Hacia autopista En autopista te metes En dirección contraria rápidamente En dirección casino En dirección sur Ya es cuando se le empieza a seguir Te das a la fuga Y se te detiene Fantástico Pues muy bien Deberías de tener más cuidado Porque te piensas que solo hay patrullas y motos Pero no es lo único que hay Así que esto es muy fácil Aparte que llevamos una arma Dime ¿Todo? ¿O te comes tú todo? En vez de comerse O quien se o tiene que comer Te lo vuelvo a repetir Por si no me has escuchado Y estás sordo ¿Vale? De nada Que sí Que ya lo sé No me acuerdo de nada De nada De nada Lo último que recuerdo Es estar con Samantha Y con Armando en el compraventa Ya, ya Es que Samantha me ha dicho ahora mismo otra cosa Me suda a los cojones Lo que te haya dicho Samantha ¿Sí? Sí Me da igual lo que te haya dicho ella Es lo último que yo recuerdo Y Samantha no está aquí Es que igual que hablo con Samantha Puedo hablar con Armando Pues habla con Armando también ¿Quieres que te pase también El nombre de mi madre Y hablas con ella? No, pero podría hablar con Armando Vale Muy buena compañero Interrego ¿Cuál ha sido el arma Con el que se ha El que se ha quitado a José Luis? No, daba Yo lo pregunto yo Vamos a hacer una prueba A José Luis Como en esa raga Hayan suido resto de ADN Que no sea tuyo O de sangre Prepárate Vale ¿Sí? Vamos a ver Recuerda que con el Dú No se puede mentir En serio No puedo mentir No puedo mentir con el Dú Hostia puta Pues nada F Vale, pues diré la verdad Tras llevar el arma al laboratorio Se verían los resultados De las pruebas que se han realizado Del arma ¿Tendría algún rastro de sangre? Sí Dios mío Al meter las pequeñas muestras de sangre Encontradas en el arma En el registro De sangre de los ciudadanos De los santos En conjunto con el SAE ¿Coincidiría con algún habitante De los santos? Sí Con tres ¿Se podría reconocer con quiénes? ¿Cuáles serían sus nombres? Hostia puta Lo tengo que confesar Cat Snow Y Barrilete Me habéis dicho que no puedo mentir A la mierda Cat Snow Pero no han visto Las huellas de la daga Perdón, perdón, perdón Hostia, no me jodas Desde esta ventana de aquí Desde esta ventana de aquí ¿Me están viendo? Hostia, no me jodas ¿En serio? Perdón, perdón, perdón Estoy loco, estoy loco Estoy completamente loco ¡JUEGA! Hostia Bueno, José Luis Tenemos un problema Dime Tu daga Coincide Que había Sangre de tres personas Dos de ellas Está confirmado Que estaban allí Una sabíamos que estaba Vale Que hayas intentado apuñalar a Cat Yo entiendo ¿Por qué has intentado apuñalar a... ¿Que yo he intentado? ¿Qué? A Snow y a Barrilete No, 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 no ¿Qué dices? Si Snow y Barrilete son amigos míos Por eso te estoy preguntando ¿Por qué intentas apuñalar? Y Cat es el amor de mi vida Estoy enamorado de ella Ajá, sí, ¿verdad? ¿Cat ha muerto? ¿Cómo? No lo sé No te puedo dar esa información No me acuerdo de nada Me ha aparecido directamente en el hospital ¿Cat ha muerto? Si metes una apuñalada Sabes lo que le expone Que esa persona muera Yo te estoy preguntando ¿Por qué cojones apuñalas a tres personas? A Cat Que supuestamente se ha muerto de tu vida Y a las personas que iban contigo ¿Por qué cojones lo haces? Te tengo que volver a repetir Lo que recuerdo o no Es que a ti no se te hincha la vena Y dices Me voy a cargar a todo el mundo Soy una persona normal Soy un ciudadano normal Estoy enamorado de Cat Pues Vas a ser como Romeo y Julieta Verdad que Está complicada la cosa Te voy a hacer muy claro Ahora mismo se te acusa de Intentos de homicidio A tres personas Un secuestro Una huida de la justicia Una posesión de la novia Es que no puedo decir nada Si puedes No quieres Ahora mismo Tendrías una sanción económica De 23.100 dólares ¿Qué? Y de 35 meses Te condena Que de ti depende Si sea en prisión federal O sea aquí Si es en prisión federal Va a estar difícil Que te saquen de ahí Es decir Que te vas un par de años a federal Así que ya me estás contando todo Porque si no Tenemos un problema muy grande Ya sabemos todo de ti Lo volveré a repetir No me acuerdo de nada Pero no entiendo Por qué se me acusa de un delito Que ni sé yo Si lo he cometido o no Porque iba a matar al amor de mi vida Es que no lo entiendo ¿Por qué llevas ese arma tú? No lo sé Tampoco sé porque la llevo encima No tengo ni puta idea Porque tú Estabas consciente perfectamente Hasta que has tenido Lo que has tenido Cuando estás a la fuga Pero antes eras tú consciente de todo Cuando vengas con que te han drogado Y te han metido ahí un arma No, no, no Yo no te voy a decir que me han drogado Yo no te voy a mentir Yo te voy a decir la verdad Tal cual es Yo la última cosa que me acuerdo Es estar con Samantha Y con Armando En el compraventa Y luego aparecer en el hospital Y venir aquí Y de repente tengo un arma Dentro, metida dentro de mí Guardada en mis pantalones Con la sangre de tres personas Pero se me acusa a mí Ok Esas son las pruebas que tenéis Vete salir de un sitio Donde hay dos personas inconscientes Con apuñaladas Una de ellas Bastante grave Que sigue en el hospital No sabemos si va a estar viva o muerta En dos horas Dime por favor si Kat ha muerto Todavía no Kat está viva Está muy grave Joder ¿Por qué coño has apuñalado a Kat? Que no he apuñalado a Kat Dime que lo ha hecho Que no lo sé ¿Entonces por qué estás tan inseguro? Que no lo has apuñalado tú Porque no me acuerdo Y si no me acuerdo Pues seguramente no lo he hecho yo Pero jamás le pondría una mano encima a Kat Vamos a ir a otro tema ya Aparte de Kat Porque parece que no te das cuenta De follón en que estás metido Conoces a Barriete y a Snow ¿Verdad? Tú sabes lo que hacen esas personas ¿Verdad? No No sé qué hacen Bueno pues Barriete te está pidiendo la cabeza ahí fuera Así que Salva tu cabeza y tu culo Y empieza a decir cosas Mándame a la federal No soy un sapo O sea no eres un sapo No No eres un sapo Pero te vas a comer todo tú Sí No puedo hacer otra cosa Si no me acuerdo O sea es que es tu palabra contra la mía Pero que nos estás diciendo que no te acuerdas Cuando ahora nos acabas de decir Que no vas a decir nada Porque no eres un sapo Bueno pues al igual que tú No me contarías la vida privada De una persona tuya que quieres Pues yo no te cuento la vida privada De una persona que yo quiero El cat se está muriendo Bueno pues yo ¿Y qué quieres que haga? Intentar solucionar eso Tú lo que quieres es que Oír lo que quieres oír Y yo no puedo darte esa respuesta Porque no la tengo Y punto Estoy intentando ayudar a ti En vez de coger Sacarte fuera Meterte a multa de tu vida Y que en un par de años A lo mejor nos veamos Bueno pues Porque tres intentos de homicidio Se pueden mirar por un juez Para que se acabe en la perpetua Pues ponedme la multa que queráis Lo siento Pero No voy a decir No ¿Ves que no es una multa? Es prisión Toda tu puta vida La mierda Toda ¿Por qué? Por una tontería ¿Una tontería? ¿Tú crees que Kat esté a punto de morir Es una tontería? No Por eso quiero saber Si la querías de verdad ¿Por qué cojones? Claro que la quiero Si estoy enamorado de ella Pues amor no es que sea Muy demostrado Que digamos Yo si que una persona Me pongo yo delante De un tiro De una puñalada Se hace falla Quiero contratar un abogado No tienes derecho No tengo derecho a un abogado Acepto ir a la federal ¿Es toda tu vida en federal? ¿Que no lo ves? No voy a contar una mentira Pues si lo has hecho No voy a contar una mentira Yo no he matado a Kat Ni he querido matarla en ningún momento Y a vosotros dos tampoco ¿No? A vosotros dos tampoco ¿Qué cojones? Si son amigos míos O sea ¿Qué tengo que hacer Para estar aquí? En la cárcel de aquí Y no en la federal Nada Con lo que tienes Nada Si fuera un intento de homicidio Te lo puedo mirar Si son tres Si no con horas No puedo hacer nada Chat Escuchadme Chat Escuchadme Que no puedo confesar No quiero vender a mis amigos Si te mandan a federal Con perpetuas Acabó la serie Ya ya lo sé Pero prefiero que acabe la serie Antes que vender a mis amigos ¿Sabes? Coño Lo fácil que sería Si estoy en una puta banda Soy un malote Si he querido matar a Kat Porque es una hija de puta Eso sería lo fácil Pero que en cuanto salga de aquí Me van a querer matar ellos ¿Sabes? Voy a morir de las dos formas igual Le digo a Armando Que me preste 23.000 dólares Mira, ya me ha jodido Que te cagas Matar a Kat No voy a traicionar a la banda Lo siento No lo voy a hacer No lo pienso hacer Es que ni de coña Vamos No lo voy a hacer Oye ¿Y por qué no tengo derecho A un abogado, tío? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué no tengo derecho A un abogado? Hostia, hostia, hostia Una pregunta En el arma blanca Que habéis encontrado En mis pantalones ¿Cuántas huellas había? El informe Coge el informe y lo mira Aparte de los resultados de la sangre ¿Habría alguna huella más de la de José Luis? Sí ¿Correspondería con algún ciudadano de los santos? ¿Cuál sería su nombre? Barrilete Y quizás Las huellas De otras personas Pero es que ahora Has cagado ¿Por qué? ¿Por qué coño Me encubres a una persona? Ahora me dices Que no te acuerdas Es que encima Te llamo la huella A otra persona Es que Es que encima Es otra multa más Por negarme a información No te he negado a información En ningún momento Te he dicho Que no recuerdo absolutamente nada El decirte Que no recuerdo nada No es soltarte información Tú Sin ver resultados Sabes De quién es esa huella Ni puta idea Te he dicho tres nombres Uno de ellos coincide Barrilete Snow O Kat Pues no lo sé ¿Tú crees que Kat Intentaría matarte? Que Kat Intentaría matarme No Porque nos llevamos muy bien Tú sabes en qué trabaja Kat Me dijo que iba a ser policía Sí Pues con la historia Que tenemos ahora mismo Está jodida Si no lo deja Que se recupere Si se recupera Y luego ya veremos Snow ¿Crees que intentaría apuñarte? De las tres personas Que ha salido Creo que ninguna De las tres personas Querría matarme Creo A Barrilete Sí que es cierto Que lo conocía menos Pero con Snow Y Kat Yo me llevaba muy bien Bueno me llevo Deja tu teléfono Encima de la mesa Listo Desbloquea algo Sin cogerlo Solo encima de la mesa Lo desbloquea Listo Pero el teléfono No lo tenía ¿Qué cojones? Métete las llamadas Vale Se meten las llamadas Sí ¿Cuáles serían Las últimas llamadas Desde las 16.50? ¿Qué cojones? La última llamada Sería de las 16.27 A un enfermero Llamado Aitor Listo No puedo guardar Te voy a hacer una pregunta Dime Ese cuchillo Tiene dos huellas Pero no tiene sangre tuya De otra persona sí ¿Y de quién son las huellas? Intuyo que si estoy aquí Pues es mía Una de ellas O ellas son Una tuya Y otra de otra persona Vale Que es una de las personas De las que sí Que hay restos de sangre Vale, escúchame señor agente ¿Qué quiere hacer? Sacarte de aquí Ya A mí también me gustaría Salir de aquí Te ofrezco un plato Sí Se te acusa de muchas cosas Vale Te estoy ofreciendo Quitar tres intentos de homicidio Y un secuestro Pero tú a cambio Tienes que hacer algo muy gordo Tengo que hacer algo muy gordo Que a ti no te va a pasar nada ¿Y qué es eso gordo Que tengo que hacer? Dar información a la policía Vale Me lo puedo pensar Cinco minutos Sí Me puedo levantar Y dar vueltas por la habitación Hacer una llamada ¿Tengo derecho a una llamada? De un minuto máximo Conectador puesto Vale Dame cinco minutos Esto va a marcar un antes y un después En esta serie ¿Qué hago? ¿Acepto ser un topo? No José Luis quiere ser un topo Porque es un hijo Y es imbécil No os olvidéis que José Luis es imbécil Pero ellos no sabrán O sea La banda nunca tiene que saber Que yo soy un topo ¿No? Si hago las cosas bien Nunca sabrán que yo soy un topo O puedo darles a la policía Información falsa Y decirles a mi banda Lo que me ha pasado en la policía Y dar a la policía Información falsa Cuidado eh Cuidado eh Vale Voy a aceptar ser topo Y voy a mentirles a la policía Muerte Yo no voy a vender a mi banda Ni de coña No voy a vender a mi banda Vale Voy a ser un topo falso Vale Me oye Después de pensarlo mucho Si quieres Puedo pasarte información de fuera Vale Pero quiero asegurarme De que nadie se va a enterar De que yo os paso información Te comento como va esto Si pasas a ser un informador De la policía Tú entras automáticamente En protección de testigos Vas a ser una persona Que va a estar vigiada Prácticamente 24 horas al día Y si te pasará algo ¿Va a caer el helicóptero Que te ha caído antes? Pues igual Con 10 patrullas 4 motos No yo mismo ser un cualquiera Que sea de alguien que dé información ¿Entonces con qué me voy yo de aquí? Dame todos Los nombres De todas las personas Que ¿Cómo decir? Se mueven con barbillete y snow No De momento no Entonces soy informador de mis cojones Si no me dices lo que quiero Hombre No me fío de ti todavía No, de esa opción La cosa es si yo me fío de ti o no Yo todavía no estoy fuera de aquí Pero es que esto no se trata De que tú te fíes de mí Se trata de que nos fiemos mutuamente De hecho Acabo de Acabo de entrar en la banda Y solo conozco a dos personas Acabo de entrar en la banda No, somos amigos Que vamos a jugar al padel Los domingos Si te parece Es que hay mucha diferencia Entre ser Una banda Más conocida Yo que sé Yo a mis colegas Los llamo banda Tío Yo que sé Sí, pero en música no Porque de cantar No creo que canten Oye, pues los viernes Nos gusta jugar al sin que estar ¿Eh? Cállate Dame la información que sepas Toda la información que sepas No Porque no quiero que les pase nada A mis amigos Es que eso que aceptas A cambio de ser un informador De la policía Tú te salvas el culo A cambio de dar la información De tus amigos Pues a la mierda No voy a vender a mis amigos Gracias Mayel Por el Prime Un besito Artículo 23.2 Intento de homicidios A tres personas 15.000 dólares Y 15 meses Artículo 27.2 Secuestro a civil 4.000 dólares Y 10 meses Artículo 56.1 Huir de la justicia 3.500 dólares Y 10 meses Artículo 71.1 Posesión de arma blanca 600 dólares Un total De 22.100 dólares Y 35 meses Cuando salgas Y te amenacen Te acordarás Del trato que te he dado Muy bien Si te arrepientes Siempre sabes Donde puedes venir No, no quiero verte la cara Nunca más Pues más complicado Después de lo que has hecho Cogerte cosas ¿Cuánto hace que no follas? Antes de ayer Y mejor no te digo a quién ¿Cómo? ¿Cómo que a quién? No, no Ya te he contado A quién te tenga que contar ¿Te has follado a Kat? ¿Te has follado a Kat? Yo no he dicho eso Tiempo afuera ¿Se ha follado a Kat? ¿Me ha dejado libre? ¿Me acaba de dejar libre? ¿Se ha follado a Samantha? ¿Hola? ¿Me acaba de dejar libre? ¿Pero por qué? Ay, dime, Chit Snow ¿Qué? ¿Dónde estás? En el barrio ¿Estás bien? A ver Me has dado Una maja ¿Cómo quieres que esté, cabrón? Ya lo sé, ya lo sé, Snow Tengo noticias que daros A todos Vale, pues vente por aquí Voy Envíame ubicación, porfa No estoy muy segura De enviar tu ubicación No hay ningún poli por ahí, ¿verdad? O algo No, no O ya te han soltado Vale, vale Me acaban de soltar O espera, ¿dónde estás? Te pasamos a... O te envío yo ubicación Sí, envíame a Uvi Vale Uvi en la policía Soy el puto amo Y me la pela, ¿eh? ¿Sí? Ven a la tienda de ropa Al lado de comisaría Anda, no vamos a acercarnos A comisaría tampoco Vale, voy Sube, seja, que te ha roto el culo Sube, sube, sube Creo que sí que es un patrulla Vamos a dar unas muertas Vale, sí que nos sigue el coche Sigue recto Tú tranquilo No, 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 no No lo siguen, tranquila Tranquila, no lo siguen Había un coche de ahí detrás No os he vendido Me han pedido que lo hiciera, ¿eh? ¿Cómo? Sí Bueno, ahora lo cuentas en el barrio ¿Tú estás bien? Snowcat está muerta No, 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 no No, 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 no Gracias.